Estoy aquí orgullosamente representando a mi comunidad. Es un placer, es un gusto hablarles en mi lengua madre. ¿Qué alcance ha tenido mi lengua? Hoy quiero platicarles que gracias a esta lengua materna he tenido la oportunidad de transmitir en ondas radiales mis tradiciones y mis costumbres. ¿Qué alcance ha tenido mi lengua madre a través de ella? He llegado al corazón de esos trabajadores en esos campos agrícolas y decirles en su lengua madre sus derechos y obligaciones con o sin un estatus social, un estatus de estar de ciudadanía. Es un gran placer para mí que a través de la música, que a través de los sonidos de mi lengua pueda haberle levantado el ánimo a mi hermana jornalera, aquella que trabaja más de ocho horas agachada en los campos agrícolas. ¡Qué orgullo es para mí haberle llevado la música! ¡Un saludo a la lengua con Sabi! ¡Un yací! Y haberlas llevado de regreso con un son de música guacaqueña, con un saludo a sus lugares de origen y así alimentarle su espíritu. Que alcance tan grande ha tenido mi lengua materna en donde quiera que hemos emigrado. Y porque las lenguas originales son como los bosques, son como los campos. Si no los conocemos, no los valoremos. Las lenguas en mi comunidad se escuchan como el canto de los pájaros. Yo les pido que si saben una lengua, a mis hermanas de las 16 grupos indígenas que componen nuestro bello estado de Oaxaca, que él les enseñe a su niño, que si sabe tejer, le enseñe a tejer. Miren qué hermosos trajes. Esto es lo que hace grande a nuestro Oaxaca, el conocimiento de cada una de ellas y la lengua originaria, que se escucha de verdad como en un sonido del cielo. Muchísimas gracias por permitirme una vez más contarles un poco de mi historia. Porque a través de la radio bilingüe, la hora mixteca, que transmite en Fresno, California, en una radio en la Unión Americana, en los campos amíscolos de la Unión Americana, pude comunicarme con mis hermanos, que no nada más eran mixtecos, eran triquis, zapotecos, eran guapes, eran chocales, eran chatinos, y también los mixtecos de Guerrero y de Puebla, en donde de verdad nos hermanamos, en donde compartimos nuestra música. Porque nosotras, las nazali, cargamos en nuestro tenate, con nuestras costumbres, con nuestras canciones, nuestra música, nuestra lengua, nuestra comida y nuestra vestimenta. De verdad, es para mí, maravillosamente, el poder expresarme en esta lengua minenaria, que me heredaron mis abuelos, que me heredaron mis ancestros, esta semilla que nos dejaron, y que tenemos que regar, y que tenemos que enseñar, para que nuestras lenguas originales, sigan floreciendo en esos campos. ¡Qué orgullo de verdad! ¡Gracias, Oaxaca! ¡Gracias, Justo Oaxaca! ¡Es un orgullo para mí estar aquí!